Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo del Yu-Gi-Oh! Duel Links y aquí pues vamos a abrir sobres, vamos a hablar de, bueno voy a dar mi opinión sobre los péndulos vamos a ver como se desbloquea el señor Sawati o Sawatari, Sawatari, no se pronunciara el nombre, al señor este Silvio Sawatari, exacto, y bueno y poco más la verdad, no se, vamos viendo sobre la marcha cositas y también pues ahora hay un evento nuevo que básicamente es este, el péndulo summon o summon, bueno la invocación péndulo que es que si juegas en el mundo péndulo, básicamente si usas un personaje del mundo arc-v que bueno básicamente eso lo puedo utilizar aquí, el personaje lo puedo utilizar para luchar con él o sea tienes que estar en este mundo básicamente, entonces puedo utilizarlo en el mundo o puedes utilizarlo en el portal, poco más, pero si utilizas un personaje del arc-v pues básicamente te van a meter dos péndulos, la escala de 1 a 8, así de gratis así que bueno, pues puedes invocar monstruos sin falta de ningún tipo de sacrificio de nivel 1 a 8 aparte de eso pues no hay mucho más que decir, está también el evento este de los regalitos, así que jugad porque dan bastantes regalitos, me han dado otro ticket, voy a aprovechar para abrir, bueno vamos a recibir el regalo, vamos a utilizar los tickets, al parecer tengo 5, ni me había dado cuenta bueno tengo 4 porque este es el de habilidad que no lo voy a gastar todavía tengo un año para gastarlo, así que tampoco tengo prisa si algún día necesito alguna habilidad para alguna estrategia o algo pues ahí lo utilizaré y vamos a ver que puedo coger, puedo coger este dragón ya que ahora estoy utilizando los dragones armados y me puede venir bien sé que se puede conseguir de manera fácil subiendo al señor chasprinston, por eso nunca le he dado prioridad pero es que tampoco veo ninguna otra cosa la verdad no sé que coger podría coger cualquier cosa de hecho es que voy a coger cualquier cosa vamos a ver este luminoso si puede conseguir de alguna manera no pues mira, este luminoso que lo he perdido, bueno eh... genis, genis, genis aquí pues mira, vamos a coger este luminoso por coger algo y listo, fuera los tickets al menos que busquéis alguna cosa en particular podéis dejarlos todos tienen una fecha caducidad y si os acercáis a dicha fecha y aún no lo habéis utilizado o aún no sabéis que queréis pues coged cualquier cosa la verdad coged cosas que no podáis conseguir de manera fácil sobre todo cosas de cajas cosas que estén en cajas y luego pues yo recomiendo los X y Z recomiendo por supuesto cartas que utilicéis en estrategias y cositas por ejemplo pues yo puede que coja este vamos a ver como se puede obtener se puede obtener en caja bueno en caja en evento mejor dicho y en duelos igualados así que bueno puede ser una opción y puede ser una opción porque básicamente sirve a veces en... bueno de hecho me estoy haciendo un mundo turn ahora así que creo que voy a tirar sí voy a tirar por el cañón este del mundo turn si no veo ninguna otra cosa es que el otro servía para un deck de damar pías porque su efecto pues bueno se aplica a los monstruos de viento cuando lo invocas a un monstruo de viento destruyes todas las cartas vale vamos a coger este para no perder más el tiempo ya que vamos a abrir sobres bueno vamos a utilizar este UR también y luego el otro la otra cartita vamos a ver si carga perfecto de aquí los tengo todos menos este pero bueno oráculo arpilla como no utilizo ahora mismo las damas arpillas sí estoy consiguiendo alguna que otra para hacerme una baraja de damas arpillas pero no las estoy jugando no las estoy utilizando así que bueno he dado prioridad a otras cartas por ejemplo los héroes que sí que los utilizo y bastante pues les he dado prioridad luego también podéis conseguir copias de cartas que os interesen si es que aquí se puede hacer mucho por ejemplo yo podría conseguir otra copia del mago Kagabá que está bastante chulo ya que puedes fijar el nivel entre 1 y 8 y el otro pues te copia el nivel entre 1 y 8 entonces está muy chulo los T, G también están guapos ahora estoy también con las señoritas hadas de la fortuna que no tengo ninguna y estoy intentando conseguirlas para bueno pues hacerle una baraja de hadas de la fortuna que sí me gustan bastante pero bueno no hay cositas por ahí lo raro es que no tenga ninguna de estas tres pensé que sí que tenía bueno cositas que pasen y las adivinadoras también también estoy mirándolas pero no sé qué pasa que ahora tampoco tengo adivinadoras pensé que tenía bueno da igual pensar no significa que sea verdad ya se ve que no hombre si tuvieran algún péndulo alguna carta para apoyar a los péndulos iría por esas sin duda alguna pero ya que no las tienen y tampoco estoy viendo ninguna que hemos intentado elige uno y tú lo empujas con especial si lo haces es tierra tal esto del monstruo renacido está chulo porque es lo más parecido que tenemos de manera legal o que se pueda conseguir que sean monstruos renacidos así que bueno está chulo creo que me voy a quedar con alguna de las dos adivinadoras no sé si se pueden conseguir las dos o solo se pueden conseguir farmeándolas vale las dos se consiguen simplemente farmeándolas así que voy a quedarme con una de ellas por ejemplo con esta y listo y vamos hacia adelante si al final la cuestión es utilizarlo si conseguir cartas tampoco o como el dragoncito este que no lo tengo y yo pensaba que sí y está bastante chulo pues mira si no veo ninguna otra cosa que me interese se va a quedar este dragoncito porque tengo un deck de polvo de estrellas y este me falta así que bueno podéis ponerme en los comentarios lo que vosotros hubierais cogido con los tickets pero ya os digo que esto es muy particular muy personal mejor dicho y depende mucho de lo que juegue cada uno de lo que busques de la baraja que te hagas etc en mi caso ahora estoy con los péndulos voy a darle caña a los péndulos pero ha faltado de péndulos pues bueno hay que elegir otras cosas vale mi opinión de los péndulos mientras esto va avanzando pues mi opinión de los péndulos es que valen la pena pero hay que saber jugarlos y hay que tener cartas así que bueno vamos a ver ahora unos duelos un duelo del evento después de abrir aquí y vais a ver como si valen la pena los péndulos bastante bien vamos a abrir 10 sobres bueno vamos a ir de 10 en 10 lógicamente tampoco es que se pueda más y vamos para allá actualmente tengo 4200 tuve que gastar unas gemas en otras cajas para poder conseguir monstruos o no me acuerdo que era si monstruos cositas de estas melodiosas y demás vale tenemos artilugio plateado que este no me importa mucho bueno a mi lo que me importa son los péndulos y ahí los artistas amigos y aquí pues los vemos básicamente y los samuráis super pesados por supuesto básicamente me importan las cosas las cosas que han metido ahora nuevas o sea que es lo que vas a utilizar esta carta es buenísima esta carta no se cuantas copias sabrá dejadme mirar pero si vale puedes tener 3 copias esta carta esta buenísima porque la pones al principio del duelo y luego bueno tienes que tener alguna carta para destruirla o que te la destruya al contrario y demás bueno de hecho la puedes mandar tú así que tampoco importa si tiene ya efectos perdón y la verdad es que está muy bien en la vida real creo que eran 1500 ahora no estoy seguro pero está guapísimo ten en cuenta que tienes 4000 puntos así que con eso te quita la mitad si no reaccionas rápido y si tienes más de una esta está muy bien esta está muy bien para los péndulos está guay ver que hay cartas mágicas y trampas que apoyan los péndulos bien vamos a seguir tirando vamos a ir para atrás y tiramos otra vez de momento de las UR pues nada ninguna aunque bueno el dragoncito este lo tienes con el efecto de con el efecto de él así que tampoco bien tenemos este escala 2 artista amigos estos ya los tenemos vamos a ver los nuevos más artista amigos más artista amigos por supuesto más péndulos dragón radiante o radiante no radiestético porque digo radiante ni idea super o sea samuráis bloque más artista amigos perfecto mira ahí para hacer baraja de artista amigos bastante interesante haré una supongo si tengo bastantes cartas haré una y traeré un vídeo tortuga agora está guapo el diseño y el efecto pues bueno también supongo no lo he leído vamos a tirar más no busco nada en particular y a la vez lo busco todo así que bueno simplemente tiro y ya está bueno chulo no lo utilizaré creo que nunca pero está chulo este si lo voy a utilizar bastante o al menos bueno no lo sé al menos invocarlo sí que lo puedo invocar bastante utilizarlo ya no lo sé este no me gusta por el efecto de que solo puedes invocar en especial monstruos quarry o kilio como se pronuncie y actualmente no sé que monstruos kilia hay si es que hay alguno metido o sea me parece un poco sin sentido el efecto también me parece sin sentido que estas cartas salgan en una caja o sea son cartas que no valen para nada pero bueno ahí están y bueno tenemos otra carta y de campo para los magos para los artistas amigos o los anómalos básicamente para los péndulos de Yuya así que perfecto ya tengo una carta campo vamos a seguir tirando que nos quedan cinco tiradas yo voy por mi cuenta por supuesto que cada vez que consiga 500 o así tiraré bueno si es que me faltan cartas artista amigos está muy guapo el diseño más artista amigos esta es súper típica súper utilizada por Yuya algunos la verdad es que no los había visto nunca pero bueno me gustan las escalas grandes escalas 7 me gusta la escala 8 escalas 7 bueno pero también puede venir muy bien y puede ser muy útil lo que no suelo mirar mucho son las escalas por abajo por abajo mientras sean bueno dos con una escala 2 ya me serviría porque no invoco monstruos de nivel 2 invoco mínimo 3 entonces ya me serviría pero incluso aunque fuera escala 3 y solo pudiera invocar de 4 para arriba también me serviría incluso más todavía o sea la importante o la que para mi es la importante es la de arriba que es la que te limita o sea solo monstruos hasta 6 pues bueno te limita bastante si pones por ejemplo un 3 pues te quedas con 4, 5 y 6 que bueno bueno no estoy viendo no estoy diciendo nada más artistas amigos los bueno mayo senju estos como se pronuncian más artistas amigos luego bueno cartas comunes o cartas que ya conocemos vamos a tirar más también parece bastante caro 30 sobres 30 euros bueno te sale sobre el euro igual no es tan caro aquí tenemos tenemos oasis de las almas vale y esta que bueno todo el mundo la conocemos y ya me ha salido una ultra rara pero aún me quedan bastantes así que voy a seguir tirando por supuesto no vamos a resetear la caja de hecho voy a dar esta opción de cartas que tengo y así vemos cartas que tengo cartas que tengo aquí y de la caja ya las he conseguido casi todas mínimo una copia de casi todas me falta este señor el malvado me faltaría este artista amigo y bueno por supuesto los ultra raros pero oye ni tan mal con 4 o 5 tiradas ya consigues todas y el pantoto este que chulo bueno euro malvado me viene bien estoy ahí en construcción de un deck de heros malvados así que ni tan mal vamos a tirar la última y vamos a ver que tal bueno ha tocado ha tocado perfecto lo dicho con Yuya ya tendría uno pero bueno ha tocado así que está perfecto y bueno de momento me faltarían estos ultra raros que de aquí el que me importa me importa bastante este el héroe malvado colórico gold está muy chulo luego hombre por supuesto el samurai pesado pero con la habilidad suya ya tendría este así que tampoco me importa mucho y lo mismo pasa con melodiosa que con la habilidad ya la tendría entonces bueno número 98 está interesante y me sería útil así que lo podría conseguir este es que no lo utilizo no utilizo archidemonios ni el dragón rojo y nada así que bueno por lo demás no sé a ver todo está bien pero no me interesa tampoco mucho y luego aquí este por supuesto o sea de aquí los dos que me faltan me interesan y de aquí de arriba el resumen de la caja pues que si vas a jugar la nueva generación es bastante útil bueno de hecho vamos a tirar los 200 que me quedan que es verdad que se puede tirar de manera suelta no me acordaba vamos a tirar estos cuatro soles de la nueva generación si vas a jugarla pues te puede interesar bastante porque es donde se consiguen los péndulos actualmente aquí y hay alguna cosita más para disuelta pero mira perfecto perfecto el que quería pues perfecto eso es lo que decía porque no acabo una frase hoy que quitando esta caja luego tienes la baraja de estructura que también recomendadísima si vas a jugar la nueva generación y luego tienes en los especiales pues esta el selección box este uno el volumen uno este y aquí yo he comprado los cuatro cuatro sobres de los doce y esta también te la recomiendo pero aquí péndulo tienes muy poco aquí lo que te recomiendo es por los samuráis super pesados básicamente por estos señores y bueno luego también tienes a las melodiosas que es por quien yo lo compré la verdad porque hacía falta invocar a un monstruo melodiosa y no tenía monstruos melodiosas entonces bueno pues tuve que venir aquí y pagar para conseguir cuatro sobres y tener los melodiosas pero aparte de eso los samuráis super pesados también vienen aquí así que también son bastante necesarios me faltaría este y no conseguía el péndulo que penita bueno solo puedes conseguir cuatro si quieres más de cuatro tienes que pagar si quieres los otros sobres pues bueno puedes comprar aquí este que es 1,99 que es un sobre bueno dos euros luego pagas este que también son seis euros sería siete euros tendrías cuatro sobres y bueno pues tirarías aquí otros diez y por unos diecisiete euros tendrías los ocho sobres hombre a lo mejor tirar dos euros por un sobre pero mucho más tampoco me parece bastante caro y ahora vamos a hacer un duelo así por hacer de demostración del poder que tienen pues los señores péndulos vamos a ver qué personaje quiero subir de nivel bueno de hecho vamos a hacer uno para Yuya vamos a hacer una barajada para Yuya voy a quitar esta que tengo aquí hecha tengo aquí una del dragón blanco que te hace esta automático vamos a ver automático por casualidad crear un nuevo deck si vamos a ver automático por casualidad seleccionando el propio dragón vamos a ver qué te hace la máquina bueno me hace lo que ya sabía que me iba a hacer no me interesa quiero hacerla yo la verdad vamos a crear automático no leches donde están las cartas aquí vamos a coger monstruos péndulos solo monstruos péndulos están seleccionados así que hombre por supuesto él el fénix también estos no me hacen falta ya que me los va a dar el propio juego bueno su propia habilidad y aparte de eso ya me los da el propio juego aumento de temperatura luego tenemos esto de pasar la acción y vocación péndulo pero bueno tampoco me parece bastante interesante teniendo la otra y vale está por ataque puesto bueno esta está chula vamos a meterle dos copias de esta aquí que tenemos ah es una normal es un péndulo normal pues bueno le podemos también meter aquí también tenemos otro normal bueno sí vamos a meterse los generalices y eso que estoy voy a meter simplemente péndulos pero podréis meter por supuesto y estoy metiendo péndulos los más poderosos para aprovechar el evento pero bueno que podréis meter cualquier cosa lógicamente no tenéis por qué meter péndulos solo y tampoco tenéis por qué utilizar estos bueno de hecho sí que igual necesito un nivel de estos no lo sé vamos a meter tres de estos como ando de niveles cinco tengo dos simplemente pues vamos a meter un tercer nivel cinco vamos a ver cómo se por aquí de niveles siete ando bien ando tres cuatro niveles siete niveles cinco tengo un nivel seis dos niveles seis vamos a meter algún nivel cuatro cuatro y algún nivel tres también de hecho vamos a meter nivel tres a los típicos este señor ya que estamos con estos pues vamos a meter estos también y voy a meter dos niveles cuatro por meter algo este de ojos anómalos y podría meter y vamos a meter a este ahí me faltaría otro más perfecto tenemos dos tres de nivel tres pues vamos a meter uno más de nivel tres tres y ahora vamos a pensar un poco a ver nivel cinco tenemos dos tres cuatro me sobra no cuatro cinco seis tenemos seis bueno vamos a ver ahora vais a ver por qué todos estos los niveles vamos a ir al leg extra vamos a filtrar los x y z los x y z que yo tengo que son muy pocos unos de ellos es este que vamos vamos a invocar tres uno dos tres cuatro cinco seis perfecto puedo invocar los tres luego el nivel tres que voy a invocar es este y tengo para invocar otro nivel tres si no me equivoco sí entonces el otro nivel tres que voy a invocar va a ser pues puede ser este tiene dos mil cien tampoco es mucho pero bueno sí vamos a invocar este por supuesto el nivel siete dos monstruos nivel siete en cuanto al nivel cuatro pues vamos a invocar a uno poderoso y metería al pegaso también porque destruye pero bueno vamos a dejarlo así esto es algo hecho ahora para que veáis como funcionan los péndulos y para que veáis mi opinión de los péndulos básicamente vamos a hacer un duelo contra un NPC no podemos hacerlo contra gente esto por supuesto que es ahora utilizando el evento pero es para que veáis el potencial de los de los péndulos esto lo puedes replicar en un duelo real un duelo contra gente me refiero aquí en el juego pero necesitarías un poco de estrategia necesitarías hacer que te lleguen a mano los péndulos adecuados ajustar un poco las escalas y esas cosas vale por lo que veo su no sé por qué porque tengo el de aumento de la temperatura y me deberían de vale vale tiene que ser un deck que solo tenga artista amigo monstruos péndulos mago o anómalos bueno eso no lo sabía pues nada vamos a hacer una invocación péndulo y vamos a traer ya los poderosos vamos a traer a estos dos y de momento a estos dos oye nos traemos aquí vamos a traer otro y ya podría hacer una invocación si quisiera x y z pues de este señor no lo voy a hacer porque no me vale para nada no tengo lanzadores de conjuros etcétera etcétera pero es un ejemplo bueno si es lanzador de conjuros y tengo algún que otro lanzador de conjuros la verdad de hecho voy a leer lo que hace el monstruo mientras hace sus cosas ay ah de raco 6 que controles como me decía es por tú no puedes acoplar este monte desde tu mano de co un lanzador de conjuros cuando muestra una carta contra el traveso de estrés bueno puede estar bien vamos a invocarlo por qué no vamos por aquí ahora es una pena pierdo al dragón pero no pasa nada vamos a quitar el efecto vamos a quitar pues al propio lanzador lo malo es que se van ahí pero no pasa nada como he dicho volgamos aquí a este ¿qué hace el gatete este? puede estricarla como 2 no me interesa vamos a ajustar escala péndulo vamos a traer a este este es nivel 5 pues mira no me había fijado así que vamos a hacerlo así es nivel 5 entonces puedo hacer la estoy dejando a esta pero ya que no me había fijado pues puedo invocar a este mira que bien podría haber acabado este turno con él pero bueno invoco esto y no pasa nada si me hubiera fijado bien hubiera invocado al otro y bueno me hubiera ahorrado cositas pero no pasa nada son 3000 de daño es que lo mantuve sin querer y ya está no son 3000 de daño porque también me he vuelto a equivocar que este no puede atacar directamente madre mía que espeso estoy os juro que sé jugar mejor es que como estoy grabando pues estoy como no sé tenso se podría decir a cual de los dos puedo invocar bueno vamos a invocar a este no sirve para nada su efecto pero da igual al menos dejo ese en el deck extra vale ahora vamos a hacerlo bien vamos a atacar con este y de hecho vamos a poner ya automático porque ya está el otro ataca dos veces y listo podría haber acabado este duelo bastante antes pero bueno la cuestión es que veáis el poder de los péndulos de que te facilitan muchísimo ajustando bien las escalas hay cartas bueno hay cartas en la vida real aquí en el juego todavía creo que no hay cartas para ajustar la escala pero aún así los magos la verdad están muy muy bien las cartas que pone el mago en ellos bueno de hecho vamos a mirar los péndulos los péndulos por aquí los péndulos por allá así estas cartitas que pone el mago este por ejemplo mago pues vienen muy bien con estos que nos han dado especiales porque estos para ajustar su escala 1-8 necesitan que en el otro lado haya un mago o un ojos anómalos y la cuestión es que hay muchísimos yo decir hay bastantes magos bueno vamos a buscar aquí creo que puedo buscar si pongo mago me tendrá que salir bueno no sé escribir vale no sé escribir como veis pues oye hay unos cuantos magos vale este no cuenta luego tenemos este que es mago este que es mago 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 y tenemos a otro mago y como veis este es escala 2 escala 1 escala 1 o sea tenemos 3 para ajustar la escala por debajo y tenemos 2 para ajustar la escala por arriba esto lo cambiáis o sea quiero decir son 5 por 3 ya tendréis 15 cartas de la baraja simplemente ya sé que de estos pues hombre conseguir copias es complicado de estos como veis pues tengo 3 pero bueno o sea tengo 5 así que ya tendría las 3 pero aparte de eso si también utilizáis a los anómanos anómalos creo que es así no no es así no es escribir mmm como se escribe bueno vamos a poner ojos que es más sencillo que no lleva tigre pero por ahí ya tenemos 5 pues aquí tenemos al ojos eh ojos anómalos creo que serviría porque es un ojos anómalos entonces este es un ojos anómalos es escala 6 es verdad pero bueno podéis ajustar entre 6 y 8 podéis invocar monstruos de 7 podéis ajustar entre 1 y 6 invocáis monstruos de 2, 3, 4, 5 tenemos a este es que este no sirve para nada jajaja bueno lo que sirve es que si tienes en el otro lado un dragón o una noma eh una bueno lo que pone aquí eh o un artista amigo la gracia está en que este puede tener escala 7 entonces bueno pues también os puede servir esta es escala 3 podéis poner este en un sitio y poner este en otro y atendréis un 3, 8 podéis invocar 4, 5, 6, 7 que está bastante bien y bueno hay juegos hay cositas sin contar con el resto de cartas sin contar con el resto de artistas amigos ni con el resto de cosas que hay por ejemplo este es un escala 2 un monstruo normal que no te pide nada eh lo mismo lo hay por arriba este es un escala 7 eh básicamente tampoco te pide ningún efecto especial entonces bueno está bien eh este estaría guay si no fuera por bueno por el efecto tan malo que tiene pero bueno luego hay cartas mágicas para anular y hay cositas aquí tenéis un un 8 por ejemplo y tampoco te pide nada entonces te podéis poner este 8 o este 8 incluso lo ponéis por arriba y luego por abajo pues ponéis este 2 o este 2 que no te pide nada o este 2 eh cositas hay cositas como veis se puede jugar bastante bien con las escalas entonces nada aprovecharlo y darle caña y a disfrutarlo y no me enrollo más vamos a dejarlo ya espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like, suscribís compartidlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista hasta la vista hasta la vista ¡Gracias!